Bienvenido Marco, Pablo y Juan a mi sección de tercer y cuarto grado y estoy agradecida que me hayan escogido a mi grado con mis alumnos para que trabajemos en la historieta que yo sé que va a ser de mucha importancia para su pueblo y el mío, conocer sus posturas y las mías y las formas de trabajo con sus niños, ustedes allá y los míos aquí. Gracias. ¿Qué esperas como resultado? Bueno, en principio, como docente, conocer amigos, amigos docentes, porque muchas veces tantos maestros a nivel del mundo y no conocemos el trabajo, no conocemos la situación de vida también de los docentes. Bueno, mi mensaje sería que sigamos adelante, porque nuestro trabajo es bonito y sabemos que no vamos a ver resultados del día de la mañana, sino que el resultado nosotros lo miramos paulatinamente y decirles que no odiaremos, que sigamos, que tenemos algo muy lindo en nuestras manos, que han depositado en nosotros, como son los niños y las niñas, para enseñarles el pan de la enseñanza, que es algo primordial y que tenemos que echar a andar este trabajo y que también deseamos nosotros partícipes de llevarle a los niños la enseñanza, también de crear el medio ambiente, que es algo tan importante, que tenemos que hablarle a nuestros niños, porque sabemos que el recalentamiento global que tenemos es parte de lo que nosotros hemos cuidado, la naturaleza y de los antepasados, los maestros pasados no nos enseñaron también a la actualidad, pero sí nosotros tenemos que comenzar por salvar, salvar el medio ambiente. Es algo importante que en eso lo hago, yo hago mucho énfasis en mis alumnos, estoy a diario hablando de que cuidemos el agua, cuidemos los árboles, porque es un regalo maravilloso y muchas veces lo estamos dejando ir de nuestras manos.